¡Escucha esto, Winston! ¡Después de pasear por la ciudad, salimos de París hacia la confe... ¡Conferen! ¡Conferencia, Jennifer! ¡Ah, sí, conferencia! ¡Qué tierna! ¡Que habrá en Roma el miércoles! ¡Jenny, temo que ni tu papá ni yo podremos estar... ¡Qué pasa, Jenny! ¡Qué sad! ¿Se encuentran bien tus padres? ¡Se quedarán allá! ¡No te preocupes! ¡Sí, le hablan como salimos de París, fuimos a Roma, pero no iremos a tu cumpleaños! ¡Au! ¡No sé, no sé, pero no te asustes, serios! ¡Oh, me dolió! ¡Vuelvo enseguida!